Seguimos en punto de partida, nos visita un emprendedor PYME santafesino, Dino Ingaramo. Él es titular de una firma local que nació desde el pie, como una idea, como cualquier PYME que empieza a desarrollarse en nuestro medio. Y hoy ya tiene una escala respetable de ventas, una PYME vinculada al sector alimenticio. Dino, muchísimas gracias por estos minutos. Muchos, bueno, contanos un poco, más allá de esto que estábamos diciendo en la presentación, cómo ha sido el recorrido, brevemente, de esta idea que surgió en el ámbito universitario. La idea surgió cuando yo estaba haciendo la tesis de la carrera, licenciatura en biotecnología, y en paralelo en el laboratorio donde yo estaba, se estaba realizando un trabajo para la salvecería Santa Fe. Estaban obteniendo vinagre de cerveza a partir de residuos. Yo lo que hice fue utilizar los gráficos de mercado y ver que de los vinagres que se consumían, habitualmente, el vinagre común, vinagre de vino, vinagre de manzana, etc., estaba disminuyendo ampliamente el consumo y creciendo exponencialmente el tema del acheto balsámico, que es un derivado de vinagre también. Muy bien. Lo que hice fue utilizar entonces, en consecuencia, tanto las instalaciones de laboratorio como mis conocimientos en química, para hacer un experimento y llegar a la composición del acheto balsámico. Una vez que obtuve eso, pude tener un producto local, de producción local, con materias primas, que son pura y exclusivamente de Mendoza. Lo comencé a producir, comencé a obtener de a poco los permisos, todos los requerimientos necesarios para poder comercializarlo, y me puse en marcha con el emprendimiento. Empezó a funcionar, se empezó a vender bien. ¿Y esto en qué año fue aproximadamente? Esto estamos hablando del año 2012, mediados del 2012, ya cuando estaba terminando la carrera. Cuando terminé la carrera, perdón. A partir de eso fue un desarrollo bastante rápido, porque fui haciéndome conocido con los comercios, fui anexando productos nuevos, como servinares aromáticos, chimichurris de diversas formas, como picante, ahumado, clásico, sales parrilleras. En principio le decía el kit para el asador yo, pero lo que en realidad busco, la idea básica de esta empresa, que está creciendo cada vez más, es estar en el sector alimenticio como una industria reconocida y con diversos productos alimenticios, no solamente aderezos, para más adelante. Por ahora estamos con el tema de aderezos. Cuando comencé a vender cada vez más, digamos, pude ir creciendo, pude tener el primer local, en el primer local pude empezar a ofrecer más productos, o sea, supermercados, mayoristas, distribuidores y demás. También eso me fue obligando a mayor producción, de mayor escala, mayor tiempo. Sí, sí, una cosa va llegando a la otra. Va llegando a la otra, ¿no? Círculo virtuoso, como me dijeron alguna vez. A la vez me fui haciendo conocido, porque, bien, o sea, el crecimiento no fue solo, el crecimiento fue acompañado de lugares donde fui averiguando para llegar a cualquier comercio. Empecé primero en el circuito de emprendedores de la ciudad, que está en Pedro Vítor y Calle Iturraspe. Eso me permitió empezar en ferias y demás acontecimientos. Además, esa experiencia te sirvió, Dino, me imagino, para acumular conocimiento en cuestiones administrativas, de gerenciamiento, de marketing. Obligatoriamente tuve que ir aprendiendo un poco de todo. Aprendí a vender, aprendí a llevar la contabilidad en principio personal, después de la empresa, después, bueno, uno va tercerizando los servicios, pero aprendí a moverme, aprendí un poco a ver el público, cómo reaccionaba, qué es lo que más requiere. Un poco se fue aprendiendo un poco de todo y eso, bueno, te termina siendo, te transforma en una empresa a vos mismo. A medida que aumentan las necesidades del público, a medida que aumentan las ventas, uno, cada una de esas funciones personales, las empieza a transferir a distintas personas. En este caso, a los operarios, o a los vendedores, o al asistente de marketing, o a alguna persona que haga los trámites, o a algún contador, que en un principio uno es todo. Antes de seguir, vuelvo sobre esta idea que comentaste al principio. Bueno, todavía no habías terminado tu carrera como biotecnólogo. Antes de recibirte, habías detectado la existencia de esta curva ascendente en el consumo de acheto balsámico. Pero un detalle no menor es que Santa Fe y su área metropolitana es una región, desde el punto de vista comercial, muy interesante y me imagino que habrás notado en ese mismo momento que allí residía una posibilidad de comercialización con una ventaja comparativa respecto a la gente de Mendoza, por ejemplo. Sí, ni hablar. Por un lado eso, por el otro lado también lo que observé fue que los productos del estilo que yo manejo solamente provenían de un solo lugar, que es Buenos Aires. O a los humos del sur, como productos específicos, tipos de achetos diferentes. Pero viendo que los productos que venían acá eran de Buenos Aires, alguno que otro también de Córdoba, pero ninguno de producción local, viendo también la posibilidad de hacer algo de calidad y algo inclusive mejor que los lugares donde provienen, opté por buscar la forma, buscar la manera de producir eso. Es algo notorio, como todos los productos que vienen o todos los productos que encontrarán en el supermercado son de otro lugar. No son ni de Santa Fe ni siquiera de los alrededores, son de Buenos Aires, de Córdoba, son de Entre Ríos, pero de acá de Santa Fe tenés muy poco, por supuesto que hay, no quiero menos preciar la producción local. Pero la gran mayoría de todo lo que es aderezos, alimentos, etcétera, son... Hay un potencial muy importante, Dino, porque digo, si uno resta a la producción local todo ese costo de logística, del traslado desde Buenos Aires o desde otro punto del país, hacia Santa Fe, es una ventaja muy importante que puede tener cualquier emprendedor local, ¿no? Sí, es como lo veo yo y como me gustaría que lo vean la mayoría de las personas que tienen el poder en sus manos para poder ayudar a las pymes, digamos, y a las microempresas, porque Santa Fe realmente es un lugar, para mí, ideal a nivel industria. Tenemos, todavía yo no llegué, más adelante quiero llegar, pero veo que tenemos los polos industriales, que están los polígonos 1, polígonos 2, más adelante quieren los polígonos 3, el tema de hacer un polo industrial en la parte de aquí, de la circunvalación. O sea, las ideas que están están fantásticas, lo que falta todavía es un poquito, digamos, no un apoyo, sino un fortalecimiento en los pequeños productores. Sí, sí. En mi caso tuve la suerte, bueno, de que me está yendo bien, estoy creciendo, pero en paralelo veo varios negocios también que podrían hacer lo mismo. Sí, sí, sí. Volviendo a esto que comentabas de los comienzos, de la producción artesanal, de la idea, ¿no? Bueno, me imagino que hubo un salto exponencial, progresivo, ¿no? Sí. Pero un salto importante en la escala productiva, ¿no? Sí, para que te des una idea. En un principio, en el primer año de cada producto, por día aproximadamente estaba produciendo 50 botellitas o 50 frascos. Hoy, en este momento, por día, se están produciendo aproximadamente de cada producto algo así de 500 botellitas, algo así de 500 frascos por producto, sabiendo que son en total 12 productos. y la tendencia es a seguir creciendo. Claro. Tiene muchísimo que ver el tema también del aumento de las ventas, tiene mucho que ver también el tema de haber tercerizado. En este momento cuento con... Contamos con tres vendedores, contamos con cuatro operarios de planta, por supuesto los números los maneja un contador y nos hemos adaptado, digamos, más que nada al mercado. Hay una inversión también, Dino, en bienes de capital. Hay una gran inversión hecha en bienes de capital por parte mía, por parte de préstamos privados y por parte de préstamos estatales. En el caso, por ejemplo, de la máquina dosificadora de líquidos hubo un préstamo del Ministerio de Producción con fondos de los nacionales, la Fundación Argeninta, que me permitió ese préstamo, más capitales privados, más un aporte mío, llegar a la dosificadora de líquidos. Por otra parte, con ingresos propios, estuve en este último tiempo transformando, ahora tenemos la dosificadora de sal, la mezcladora y estamos ya haciendo fabricar la empacadora que acelera en 9 a 1, digamos, el empaque casero, digamos, por así llamarlo, con respecto a la industria. Tenía un salto cualitativo. Tenía un salto cualitativo y cuantitativo tremendo porque también te comento, en un principio se pensaba en unidades. Hace tres años se pensaba en unidades, después en unidades de botellitos de fracos. Hace poco se empezó a pensar en packs. Los pedidos, las órdenes o los órdenes de compras o lo que sea, se pensaba en packs de qué producto. Ahora, por suerte, se está pensando en pallet. Estamos mandando ya palletizado a Córdoba, palletizado a Rosario, palletizado a Formosa, palletizado a Entre Ríos, palletizado a los supermercados locales. Y por qué no pensar en equipos más adelante. Estamos hablando de acoplados. Pero sobre la marcha vamos aprendiendo, sobre la marcha vamos viendo todo tipo de sucesos, dificultades. Vamos viendo, vamos haciéndonos también cada vez más conocidos. Pero siempre con la idea principal, llegar al máximo nivel industrial que se pueda y ser reconocidos en la ciudad, en la provincia y en la nación, sí o sí, como industria local, como industria santafesina. No tenemos nada... ¿Por qué Santa Fe, Dino? ¿Por qué Santa Fe y no otro lugar? Porque yo soy de la ciudad de Santa Fe y desde que nací sentí que amo este lugar, no me quiero ir a ningún lado. Conozco Buenos Aires, conozco otros países, conozco otras provincias, pero me voy dos días y extraño estar acá. ¿Has tenido oportunidades de trasladarla en la empresa, de ofertas para ir a tu lugar? Sí, por ejemplo, hace dos años, en el 2014, participé de lo que se llama Foro de Capital, que se desarrolla en la bolsa de comercio acá de la ciudad, en donde empresas de Santa Fe y de otras provincias se presentan ante inversores nacionales o de otros países también. Uno presenta a su empresa actual, presenta sus proyecciones a futuro, presenta alguna idea innovadora y, bueno, los inversores te escuchan y son inversores de capitales de riesgo o inversores ángel que te escuchan y, si les interesa, te plantean un negocio. Pues bien, yo lo hice, presenté el trabajo, presenté las ideas a futuro, presenté las proyecciones y... Tuviste ofertas. Tuve ofertas, tuve ofertas. Se mostraron muy interesados los inversores que concurrieron en ese momento. Las ofertas fueron muy similares, fueron tres ofertas en particular, fueron todas muy similares, fueron tentadoras, por qué no decirlo, pero todas tenían que ver con el hecho de que me tenía que mudar, principalmente de acá. Cosa que va totalmente en contra de mis principios. Y... ¿A dónde tenías que mudar la empresa? Directamente a Buenos Aires. Claro. En la provincia de Buenos Aires tenía que erradicarme, por un lado. Por el otro lado tenía que pasar a ser socio, digamos, de ese inversor, que no lo veo mal, porque el inversor es el que está poniendo el dinero. Claro, claro. Plantear todas mis ideas por escrito, plasmar todas las recetas, plasmar todas las proyecciones. Sí, básicamente vender la empresa y ser un socio. Claro. Bueno, la empresa y ser un socio más, pero... sin llenarme a mí, digamos. No sé cómo transmitir el sentimiento de ese momento. En ese momento, financieramente o monetariamente, me hubiese salvado directamente... me hubiese salvado en el 2014. Ponía una empresa industrial directamente en Buenos Aires, ya tenía la capacidad productiva, tenía la maquinaria, tenía los empleados y la cadena de comercialización, los inversores conocidos, hubiese tenido todo, sin ningún tipo de riesgo, porque de mi parte no había pérdida monetaria, pero a su vez... Dejabas de tener el comando también. Claro, a su vez dejaba de tener el comando, tenía que hacer básicamente lo que me digan ellos. Sí, sí, sí. Y iba a tener más que una empresa, iba a tener una parte, iba a tener un sueldo. Claro. Un sueldo... jugoso. Claro. Pero acoplado con el hecho de que la empresa no iba a ser más mía. Mencionaste algún detalle que no es menor, ¿no? No te llenaba la idea, ¿no? Y esto tiene que ver con la lógica del emprendedor, con la creatividad, con la posibilidad permanentemente de imaginar el futuro. ¿Qué futuro imaginás para Dino Gourmet? Imagino el mismo que imaginaba en esa época, nada más quedaron un poco más cerca. En ese momento, cuando me hicieron la oferta, yo pensaba que más adelante iba a tener más máquinas, que me iba a cambiar de local hacia otro lugar, a una fábrica más grande, que iba a poder tener la posibilidad de dar trabajo. y, bueno, después más adelante, otra vez a cambiar el nivel de fabricación, más maquinaria, más producción, más presencia a nivel país, exportación, ¿por qué no? En ese momento imaginaba todo eso y viendo que estas personas se interesaron en mí, brindándome la posibilidad que yo imaginaba, dije, ¿por qué no esperar más adelante? Si ellos están demostrándome que están interesados, quiere decir que el proyecto va sobre ruedas. No veía el por qué no. No veía el por qué irme y no veía el por qué no quedarme. Soy muy arraigado a mi origen. Nunca en mi vida quise irme de la ciudad. En mi carrera, licenciatura en biotecnología, mucha gente va a hacer los doctorados o especializaciones a otro país, a otra provincia o a otro lugar que no sea Santa Fe. Y lo veo siempre y tampoco estuve de acuerdo jamás con eso. O sea, eran muchas cosas que hacen que yo me quiera quedar acá. No hay nada que te impida quedarte acá. Claro, claro. No hay nada. Nos comentabas fuera de cámara, dinos para ir cerrando, que bueno, arrancaron con la firma vendiendo localmente, pero ya se están expandiendo a nivel país. Sí. Sí, sí. Como tenemos todos los permisos, digamos, de bromatología, de cenaza, de transporte y demás, estamos trascendiendo lo que son las líneas provinciales. Estamos en Córdoba, estamos en Entre Ríos, estamos en Formosa, en Chaco. Estamos tratando de hacer un cordón, de ampliar un poquito el círculo de venta a nivel país. en la provincia de Santa Fe se está haciendo cada vez más conocido, en la ciudad de Santa Fe faltan muy pocos lugares para terminar de estar y es la idea básica. La idea es hacer un círculo central, un núcleo duro acá en la ciudad para ir ampliando ese núcleo hacia afuera. Provincia, las demás provincias, país y los demás países, pero siempre el núcleo en la ciudad. Siempre uno sueña, uno piensa en grande, no veo otra posibilidad de no pensar en grande, si no, si uno piensa en lo que quiere, lo máximo que pueda llegar a alcanzar, no creo que lo alcance. Así que seguiremos soñando y seguiremos cumpliendo lo que se pueda. Dino, la verdad, un gusto esta charla, hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista en 2014, hemos visto el crecimiento de la empresa y bueno, la mejor de las suertes para vos como emprendedor centrafucino, para la firma y la seguiremos más adelante contando dentro de dos años, seguramente, charlando sobre lo que son los nuevos avances de Dino Gourmet. Muchas gracias. Gracias Luis. Seguimos en Punto de Partida.